Si te gusta el coleo venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! A la gente de Agropecuarias, pilancones, Francisco Sector y Sergio El Toro. ¡Padrote, padrote, 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 padrote! ¡El campeón nacional Juan Delgado! ¡Hugh Hopping! ¡Tora que va en rachando, tora que va corriendo! ¡El campeón nacional Juan Delgado! ¡Padrote de la Majada! ¡No respetan! ¡En palicada se fue! ¡Yay! ¡Se valió! ¡Anótenla! Le cayó en las manos. Centauros de Carabobo. El campeón nacional Gustavo Guacarán. ¡Tentación! ¡Y ese vale uno! ¡Lo agarró! ¡En serio! ¡Padrote de la Majada! ¡El campeón nacional Juan Delgado! ¡Hugh Hopping! ¡El tala que se vino! ¡Selvia Pantampa en la talaquera! ¡Y el toro se cayó! ¡Para un punto, no te la! ¡Ya lo tiene Centauros de Carabobo! ¡El campeón nacional Gustavo Guacarán! ¡En la tentación del centro ecuestra! ¡Alegría doble G, Giancarlo Yadeli! ¡Y eso vale dos! ¡Ya lo tiene! ¡Padrotes! 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 ¡El campeón nacional Juan Delgado! ¡Padrotes de la Majada! ¡No respetan! ¡En palizada! ¡Sigue el campeón nacional Juan Delgado! ¡Las conseguiste! ¡Gracias a Dios! ¡El hombre gozilló la llave, vale! ¡Lo que no aparecieron fue los reales! ¡El toro se fue estrochando el toro! ¡Por las talaqueras! ¡Por las talaqueras se le apartó! ¡Y eso vale dos! ¡Cervecero! 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 ¡Ese tiene el Chaguaramu Tosta! ¡En la pulga! ¡De los pescuarios Campadocia! ¡Cervecero de San Francisco! ¡Esto sí es verdad que le hacen nombre a su renombre! ¡Se renombran bien! ¡Se hacen llamar cerveceros! ¡¿Por qué será? ¡Menos de dos minutos! ¡Síguese aquí el tosta! ¡Torno! ¡Que va a nombre de todos ustedes! ¡Gracias a la gente de Agropecuaria Los Pilancones! ¡Francisco Sestari! ¡El toro con ganas de empanarse! ¡Echado en el centro de la manga! ¡Sigue ese aquí el tosta! ¡Sigue en las pulgas! ¡Sigue el cervecero de San Francisco! ¡Toro en el suelo! ¡Vayanse hinchando de lado para la manga! ¡Estaremos esperando los del 26! ¡Que será con Milenarios, Centauros, Escuela, Los Guaros! ¡La categoría sub 40! ¡Se empan el toro! ¡Ese aquí el tosta! ¡En la pulga! ¡Cervecero de San Francisco! ¡Cervecero! ¡Cervecero se ve! ¡Por las taranqueras! ¡Váltalo corriendo! ¡El bien faltó! ¡Y el toro se le cayó para un punto! ¡Ya lo tiene! ¡Carabobo! 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 ¡El campeón nacional! ¡Gustavo Guacarán! ¡Menos de un minuto! ¡En la tentación! ¡Ajé! ¡Ijé! ¡Del centro ecuestra! ¡Alegría doble G! ¡Y a Carlos y a Nelly! ¡El Tara de largo a largo! ¡Hacia la zona de los carrales! ¡Las gracias a todos y a cada uno de ustedes! ¡Por haber asistido! ¡Los amigos del público! ¡Patrocinantes! ¡Propietarios! ¡Poleadores! ¡30 segundos! ¡El Tara en posición de descanso! ¡Sigue el campeón nacional! ¡Gustavo Guacarán! ¡En la tentación doble G! ¡Todo en el suelo! ¡No se para! ¡Mañana la gran final! ¡Esto se pone bueno! ¿Quién le ganarán? ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido!